Esto es Frecuencia Informativa Libre, este jueves 9 de agosto del año 2012 se ha abierto una etapa de nueva cuenta de discusión que vamos a pensar o vamos a entender o vamos a traducir como una discusión que será al final provechosa, muy buena para el Estado de Michoacán, la discusión sobre la solicitud para reestructurar la deuda que envió el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, al Congreso del Estado, una iniciativa de decreto que, según el propio gobernador, pretende resolver la difícil situación por la que atraviesa no sólo la hacienda pública estatal, sino la economía del Estado en general. En dicha iniciativa, mediante la cual solicita se autorice al gobernador del Estado a reestructurar, refinanciar y contraer la deuda pública que se indica en el documento presentado para restrituir créditos y que al final estamos hablando de una cantidad aproximada a los 19 mil millones de pesos. Pero el decreto que está enviando el gobernador para que sea aprobado por los diputados, lo reitero, es para reestructurar, refinanciar y contraer la deuda pública que se indique en el documento presentado. Eso es lo que está solicitando el gobernador. De entrada, el Partido de la Revolución Democrática ya dijo que naranjas dulces, limón partido, dame un abrazo que yo te pido, que nada más no le va a dar paso y que ellos van a votar en contra de esta reestructuración. Ahí usted escuchará en un momento más la voz del gobernador que además él dice que no va a aumentar la deuda y que todos los recursos que entrarán al Estado por medio de este movimiento financiero están etiquetados y serán escrupulosamente dedicados y podrán ser supervisados por la ciudadanía. Escuchemos al gobernador. Estamos claros y cada quien asume su responsabilidad. Ellos como diputados están en entera libertad de hacer. Lo único que nosotros queremos con esta reestructuración es arreglar el problema que se nos dejó y que está afectando a Michoacán. No es ni un cinco más de deuda, no es ni un cinco más de deuda. Al contrario, es mejor las condiciones bancarias para que el servicio salga más barato. Es para pagar a los acreedores, también a las gentes que les debemos para reactivar a la economía, para pagarles a los terceros institucionales. Es decir, simplemente ahí se transfiere una deuda por otra más ordenada, pero se reactiva la economía. Y además, bueno, pues también nosotros con eso tendremos un respiro porque se manda esa enorme y inaudita deuda, la más grave que hay en el país, se manda obviamente a más largo plazo. Nuestro compromiso es tratar de no comprometer, de no subir la deuda. Simplemente ahí va perfectamente bien en el documento, va determinado, para qué, y va etiquetado. No es como en otras ocasiones. Aquí va etiquetado exactamente para qué queremos nosotros que se aplique y que el Congreso del Estado, si tiene a bien aprobarla, le dé un seguimiento preciso a lo anterior. A este respecto, también Fausto Vallejo Figueroa le pide a los diputados que se dejen por un lado posiciones, que se dejen de lado posiciones políticas, posiciones de partidos, posiciones personales, y que se piense en Michoacán. Le solicita entonces que este decreto sea aprobado a la brevedad. Que vean por Michoacán a que nos despojemos de intereses personales, de protagonismos, de filias o fobias, y que además, más que pensar en nuestros partidos, los intereses políticos, pensemos verdaderamente en Michoacán. Nosotros tratamos de recomponer lo que está descompuesto. Deuda inaudita, recomponer lo que está descompuesto, así se refiere a la administración de los recursos que tuvo todo el equipo que llamó y estuvo trabajando con Leonel Godoy Rangel. Además, deja muy claro que ya se han hecho fuertes ajustes presupuestales y un sacrificio grande en la actual administración, la que encabeza él, Fausto Vallejo. Nosotros hemos dado a conocer nada más lo que significa la deuda, no en qué se gastó, eso ya es otro capítulo aparte. Pero vamos a dar a conocer también cuál es el ajuste presupuestal que venimos haciendo dependencia por dependencia en relación a este mismo periodo del año pasado, de esas dependencias. Y se va a ver muy claramente el ajuste y el sacrificio que viene haciendo el gobierno sin ser irresponsables y no confundir parar la operatividad del gobierno con evitar los despilfarros. No confundir eso. Y además ahí aguas, eso de que dice que no se ha dicho en qué se gastaron el dinero de la deuda, aguas, porque eso va a rebotar y creo que muy alto. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema. Debemos de estar muy pendientes. Esto es Frecuencia Informativa Libre. 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 Gracias.